¿Quieres potenciar tu marca como docente investigador? Hoy te quiero recomendar plataformas para que puedas lograrlo. La primera plataforma se trata de Google Scholar. Google Scholar es conocido como un buscador de escritos académicos o de artículos científicos, pero también tiene un perfil donde vas a poder indexar, donde vas a poder centralizar todos tus escritos académicos o publicaciones que tengas a través del Internet. Esta herramienta realmente es muy poderosa y lo más interesante es que a través de Google Scholar va a poder ser indexada por una página que se llama Webmetrics donde desde allí la universidad puede ir mejorando su ranking. La segunda plataforma, Orsit. Orsit es considerado como un DNI electrónico, DNI para los investigadores. Ese es un código de identificación en el que puedes también centralizar tus publicaciones realizadas en Scopus o en otras revistas indexadas. Realmente esta plataforma se ha convertido en un espacio donde puedes interactuar con otros investigadores, ya que es tu página de presentación. La tercera plataforma, ResearchGate, es una red social para investigadores donde vas a aumentar la visibilidad de tus publicaciones científicas. Por ejemplo, si tienes un artículo científico puedes publicarlo allí, obviamente según las conexiones de la revista en la que has publicado ese artículo. O de repente tienes un borrador de tu publicación que estás por lanzar. En ese espacio vas a poderlo compartir con otras personas para que puedan hacer trabajo en conjunto. O de repente tienes un borrador de tu publicación que estás por lanzar. O de repente tienes un borrador de tu publicación que estás por lanzar.